hola hola mi gente linda aquiletti profesora de pintura en tele y pintura acrílica desde uruguay trayéndoles el tutorial de este hermoso cuadro la luna roja así que ya lo pueden ver en el canal ya lo han visto en esta ocasión les traigo el tutorial un poquito más acelerado para todas aquellas personas que tal vez no tengan tiempo que no les guste ver vídeo tan largo aunque les invito a ver el otro vídeo bien pausado no es tan largo gente si solamente aquí les voy a repetir los colores que usé pinturas acrílicas la base un mdf de 3 milímetros yo ya expliqué que yo misma me hago los cuadros y la base como les dije mdf de 3 milímetros pinturas acrílicas azul ultramar perdón blanco azul oscuro amarillo oro rojo fuego y granate para la parte de abajo mezclé azul oscuro que eran los que tenía en la bandejita así para no desperdiciar no hice la parte de pinos con otros colores más que con esto mezclando azul oscuro granate amarillo y un toquecito de blanco lo que me quedaba en la bandeja pinceles sintéticos y pinceles de cerradura como el pincel abanico y otros pinceles que no están recortados ni nada así en esta ocasión aquí como pueden ver una brochita y pueden ver los errores que tenemos cómo solucionarlo y siempre usando el secador de pelo para acelerar el proceso gente les invito si el contenido les es útil a suscribirse dejar su like muchísimas gracias a las personas que se están suscribiendo espero que todo lo que vayamos trayendo les sea muy muy útil para que puedan aprender emprender hacer arte hacer esta gran arte terapia tanto con tela como con vidrio madera plástico etcétera si muchísimas gracias los dejo aquí con una linda música para que sigan apreciando suscríbanse y dejen su like muchísimas gracias y Gracias por ver el video. 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 Mi gente hermosa, me gustaría recordarles que tenemos un curso vitalicio 100% online de pintura en tela, súper, súper completo, con 77 videos, algo nunca visto, claro que no, mi gente, sí. Videos no de 4, 5, 10 o 15 minutos. Son videos bien completos para que puedan aprender, ¿sí? Aprender bien cada una de las técnicas que voy enseñando paso a paso con mi asesoría, mi acompañamiento en todo momento, sí, tendrán mi asesoría, acompañamiento durante un año. En el caso de que se tranque o no hayan podido terminar al menos el 90% en ese año, por supuesto que yo siempre voy a estar atenta a ayudar a mis alumnos con muchísimo gusto. Así que les invito, si quieren adquirir el curso, a comunicarse conmigo. Desde cualquier parte del mundo pueden adquirirlo porque es un curso, vuelvo a repetir, online. Bien, y vitalicio, lo podrán hacer a su ritmo y tendrán certificado de autenticidad, perdón, certificado de conclusión al haber terminado al menos el 90% de los proyectos. Este curso que incluye absolutamente todo lo que está relacionado con pintura decorativa, con bodegones, los bodegones que son, por ejemplo, canastas con frutas, con flores, jarrones, tazas, infinidad. Infinidad de cosas para que ustedes puedan decorar. Les dije eso así por decirle a la rápida, sí gente, porque la verdad que es tanto y tanto lo que hay en el curso que me terminó olvidando. Será un placer tenerlos, será un placer poder guiarlos, sí, por este mundo tan bonito que es el mundo del arte, de la pintura en tela, para que puedan realizar esta gran arteterapia, para que puedan emprender, para que puedan aprender antes que nada y puedan enseñar después. Vuelvo a repetirles que tendrán el certificado que los habilitará a dar clase en cualquier lugar, sí, a montar su atelier, pero lo principal aquí en el arte, como yo siempre digo, es emprender y aprender para nosotros primero, ¿verdad? Espero que hayan visto también el tutorial que he dejado, un tutorial, un videito que hice, incentivándolos. Es un video motivacional para incentivarlos a que se animen al arte, nada es fácil en esta vida, ¿verdad? Pero el arte ayuda y ayuda mucho en muchísimas situaciones, así que les invito a que vean el video que está detrás de este, sí, gente, les invito a que lo vean detrás de este, no, un poquito más. Ahí estoy solamente yo, siendo yo, porque así soy siempre, sí, mis amores, diciéndoles más o menos lo que yo siento con relación al arte, y la experiencia que tengo, lo que he vivido y cómo el arte ha transformado y ha ayudado a muchas personas en su vida con diferentes situaciones, diferentes problemas que a todos nos toca vivir. Sí, mi gente bella, bueno, les dejo para que sigan viendo este trabajo y espero que sea de su agrado. Un besote, bendiciones, me despido desde Uruguay, su profe de siempre Leti, de Atelier Leti Pinturas. Besos, chau, chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!